Música Ilustrísimo señor Vicario Episcopal, querido don Ángel Párroco de Bocairén, los sacerdotes concelebrantes, señor Alcalde, autoridades civiles y militares, junta de fiestas de San Blas, capitanes, alféreces y festeros, hijos todos amadísimos. Los cristianos celebramos con alegría a los mártires porque supieron dar su vida por Cristo y por la Iglesia. Su martirio es confesión de la fe y mensaje, testimonio valiente y humilde del Evangelio. San Blas fue cristiano en un contexto histórico adverso. Aprovechó las dificultades y persecuciones que tuvo que sufrir para predicar el Evangelio a los hombres y mujeres de su tiempo. El testimonio de su fe y los signos que Dios obraba a través de él provocaban la conversión de muchos cristianos. En aquella sociedad eran muchos los que seguían otras religiones y otros mitos, pero esos dioses se manifestaban inciertos y los mitos contradictorios. Él advirtió que muchos de sus contemporáneos se hallaban en el mundo oscuro y ante un futuro sombrío. Y fue consciente de que el encuentro con Cristo no era meramente informativo. No se trata de conocer una biografía, la vida de un personaje. Él descubrió que el encuentro con Cristo es transformador, renovador. Conocer a Cristo transformó su vida y sus costumbres. San Blas descubrió sencillamente ser cristiano comporta hechos y cambia la vida. No es un mero conocimiento. La puerta oscura de su tiempo se abrió entonces para él de par en par. Su identidad cristiana le hizo vivir de otra manera. Sí, por su encuentro con Cristo fue capaz de mostrar una vida nueva a los hombres y mujeres de su tiempo. La fuerza de este testimonio traspasó los siglos hasta nosotros. Sí, también ha llegado a nosotros. Más que las tradiciones de milagros en la devoción a San Blas, hemos de resaltar la lección de fortaleza y fidelidad que este santo pastor de la Iglesia y mártir nos ofrece a todos nosotros. Queridos hijos, también nosotros hoy vivimos un momento histórico en el que se quiere construir un mundo sin Dios. Se nos repite una y otra vez que la religión católica y los valores del Evangelio no sirven para construir la vida de las personas y de la sociedad. En este contexto, doy gracias a Dios por vuestros antepasados. Ellos os han dejado bien arraigado el patronazgo de San Blas sobre Bocairem. Y no lo olvidéis, con la tradición de estos valores, puestos antepasados, os han dejado una gran certeza. Solo el encuentro con Cristo es capaz de transformar la vida y el mundo. Descubrir la gracia de Dios, experimentar su amor, significa recibir la verdadera esperanza que transforma la vida de las personas y construye a mejorar el mundo. Esa certeza brilla en la vida de San Blas, vuestro patrón. Quienes tienen esperanza, es quien tiene esperanza, es capaz de afrontar la vida con sentido. Sin esperanza, el futuro se torna oscuro e incierto. Sin la esperanza que nos viene de Dios, el futuro nos da miedo a todos. Los hijos e hijas de Bocairem, seréis capaces de afrontar los retos de la vida si sois fieles a este mensaje que cada generación ha de hacer siempre propio. No tengáis miedo, por tanto, a transmitir la fe en vuestras familias y en vuestro pueblo. Educad a las jóvenes generaciones sin complejos en los grandes valores cristianos que configuran nuestra cultura y nuestra identidad. Trasmitid a vuestros hijos el amor de Dios, hacedles vivir que Dios es bondad y es la bondad en persona. Que nos ama de verdad hasta entregar su propia vida por cada uno de nosotros en la cruz. Que vuestros hijos sepan y sean conscientes de que el Señor nos espera a la derecha de Dios Padre. Suceda lo que suceda, este gran amor nos espera. La muerte no tiene la última palabra en nuestra existencia. La victoria final no es de la muerte, sino de la vida. El triunfo está en el bien, nunca en el mal. Dios es la máxima garantía de nuestra libertad. Por eso la vida es hermosa. Somos hijos libres de Dios. Ningún poder humano puede arrebatarnos esta gracia extraordinaria. No dejéis que vuestros hijos sean educados sin Dios, porque no les daréis esperanza para vivir. Abrirle los ojos de la inteligencia para que descubran las mentiras con las que se acusa a la Iglesia y a todo lo cristiano, para que perdáis la confianza en el Evangelio de Cristo. La cultura del laicismo radical pretende que dejéis de ser cristianos, que abandonéis la fe de la Iglesia, como poderosos medios, con poderosos medios buscan someter bajo sospecha las grandes certezas con las que deseamos construir la civilización del amor. No dejéis que los jóvenes pierdan el auténtico sentido de la familia, fundada el matrimonio entre un hombre y una mujer, que se promete en amor, respeto y fidelidad, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de la vida. Esforzaos, queridos hijos e hijas de Bocaidén, para que las jóvenes generaciones se eduquen en un profundo respeto al carácter sagrado de la vida humana. Sí, desde el momento de la confección somos personas. Y nadie es dueño de nadie. Desde el momento de la confección vosotros y yo hemos sido personas. Y nadie tiene derecho a quitar la vida de un ser concebido y no nacido. Educad a vuestros jóvenes para que respeten siempre al prójimo. Hemos de ser conscientes de que toda persona es hija de Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Queridos hijos, el patronazgo de San Blas sobre Bocaidén os recuerda la esperanza a la que habéis sido llamados.